La Luz de Niña Carolina No puedo echarla de mi casa Me dice que no tiene donde dormir Después se mete en mi cama Ese es mucho para mí Esta va a ser mi ruina Pequeña Carolina Vete por favor Carolina, trátame bien No te ríes de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer ¡Hey! ¡Qué raro, mi vida! No queda la ciudad de esquina Tras la que yo me puedo esconder Siempre parece que Carolina Con algún tipo de interés La reina de las medicinas Que no se venden en farmacia legal Vinagre para las heridas Dulce azúcar al final El diablo está en mi vida Pequeña Carolina Vete por favor Carolina, trátame bien No te ríes de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer Carolina, trátame bien No te ríes de mí No me arranques la piel Carolina, trátame bien Que al final te tendré que comer Pulsar el enlace para aprender esta canción Y visita guitarraviva.com ¡Gracias!